¿Cómo disminuir la insulina? ¿Cómo podemos normalizar todos estos problemas? En primer lugar, disminuyendo la carga glucémica, en especial los hidratos de carbono de alto índice glucémico. Con esta diapositiva, de lo que hablamos es de lo que hemos dicho antes de esas hipoglucemia reactivas que me has comentado. Que una persona se levanta por la mañana con la glucosa baja en sangre. ¿Y qué le ocurre a mucha gente? Ah, pues mira, yo necesito azúcares por la mañana, yo necesito normalizarme por la mañana. Pues nada, perfecto. Me tomo pan blanco, me tomo plátanos, me tomo smoothies, le meto un montón de manzanas, de naranjas. ¿Y entonces qué ocurre? A ver, me provoco un pico de azúcar, ¿vale? Que es la franja roja, no sé si lo llegáis a ver, la franja roja en la gráfica, ¿vale? Y entonces durante 30 o 40 minutos tengo unos niveles de azúcar tan altos que mi organismo por la homeostasis, ¿qué va a hacer? A ver, detecta que la glucosa está tan alta que tiene que bajarla porque quiere estar en 80-90. El páncreas libera muchísima insulina y a las 2 horas le provoca una hipoglucemia y hace que le caiga. Y luego a las 11, a las 11 y media de la mañana dice esa persona, ostras, tengo hipoglucemias, el doctor me dijo que me tome algo con azúcar. Venga, voy a tomarme un café con leche con 3 sobres de azúcar más una palmerita y así ya estoy bien. Otro pico de insulina, llego, ¿vale? Entonces voy así durante todo el día provocándome hipoglucemia reactivas que hacen que la práctica totalidad del día esté con hiperinsulinemia con las consecuencias que tiene la hiperinsulinemia y con subidas y bajadas de azúcar. Eso hace que luego a las 3 de la noche aún así tenga otra hiperinsulina, otra hipoglucemia y tenga que ir a buscar de nuevo otra vez el hidrato de carbono. Que esto en sí es la ansiedad de muchas chicas con tonterías de fetal, de que tengo mucha ansiedad y son aquí abajo, si se provoca... Sí, sin saberlo. Si bajadas y tengo mucha ansiedad, es que se va a ver a 2 horas y son aquí abajo que ya mismo se están provocando a través de toda la... Justo, justo, justo. ¿Esto viene dado por la reacción del páncreas o por la vida en medida que tiene la insulina endocinata? Es el pico de insulina, o sea, el pico de insulina tan alto le produce que el organismo, o sea, tiene tanta insulina que la insulina arrastra lo que le has metido y más aún. Entonces, en vez de quedarte en 90, que sería lo normal, es que te vas a 50. Sí, me refiero en la duración de la franja azul, por así decirlo, de esta... De 90 a 150 minutos, noventa, menos o menos. Sí, esto viene dado, porque el páncreas está todo ese tiempo reaccionando o porque... No, es el pico de insulina lo que provoca luego la bajada. O sea, que la vida... No es que el páncreas siga liberando insulina, el páncreas deja de liberar insulina en cuanto vas entrando en normoglucemia. O sea, que es la vida de insulina... Del pico. Claro. O sea, se produce esa insulina y esa insulina está ahí. Exacto, exacto. Normalizar o mejorar la sensibilidad a la insulina también va a depender, evidentemente, del consumo del hidrato de carbono. Bueno, y aquí no nos podemos extender mucho, porque entonces ya entraré en otros seminarios que he destinado solo a la insulina o al control metabólico, sí que ya me extiendo mucho en, pues bueno, el control de macronutrientes, cómo utilizar el hidrato de carbono, pre-intra, después de entrenar, los días de descarga, los días de carga, días de entrenamiento... Hay tantas variables que esto me costaría otras dos horas más, la ingesta de proteínas, la grasa, las incidencias de eso no vamos a entrar, pero evidentemente para normalizar esa sensibilidad a la insulina y todos los problemas de hiperinsulinemia de los cuales estamos hablando, es crucial gestionar el hidrato de carbono. Ya no, en deportistas, en fisoculturistas, en ciclistas, en futbolistas, en gente obesa, en gente que no haga deporte, en niños, en edad pediátrica, adolescentes, en función del hidrato de carbono que tomemos y lo que quememos, evidentemente, lo que os he dicho antes, más exposición constantemente va a haber de insulina en los receptores y más flexibles o inflexibles pueden estar tras esa exposición a la glucosa que se use o no se use, ¿vale? Entonces, pues bueno, en general, el hidrato de carbono, evidentemente, de alto índice dulcémico lo vamos a usar y se puede utilizar y se debe utilizar cuando busquemos picos de insulina para favorecer la estimulación de la ruta emetor, la hipertrofia, la construcción de nuevas proteínas, pero si no vamos a entrenar y tenemos que mejorar a alguien un síndrome de resistencia a la insulina, pues tenemos que funcionar con un hidrato de carbono de bajo índice glucémico o de medio índice glucémico, como cereales integrales, legumbres, etc. Los de altos índices glucémicos dejarlos para personas que son sensibles a la insulina y en los cuales queramos favorecer esa hipertrofia. En gente que haga Endurance y queramos reponer el glucógeno, etc. ¿Vale? Pero bueno, es importante, evidentemente, controlar los picos de insulina que vamos a tener en función del índice glucémico y la carga glucémica que nos produce a cada alimento y en función del gasto calórico y el objetivo deportivo que tengamos. La insulina no es la peligrosa, acordaos, si yo tengo un paciente que tiene una alta sensibilidad a la insulina, tiene mucha masa muscular, ves que sus parámetros están bien, su insulina en ayunas está en 6, puede tomar, y de hecho puede tomar hasta 4 comidas al día de arroz blanco con alto índice glucémico porque se lo puede permitir. ¿Vale? Y a lo mejor al año siguiente le ha ocurrido cualquier circunstancia o ha tomado antibióticos durante 3 meses que le han descompensado y ya no lo puede hacer. ¿Vale? Se trata de esa personalización que hay que ir haciendo con cada persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!